el chico como están pero que bien o le trago como entrar al twrp a los teléfonos de 50 el método perfecto el más completo que van a ver hay muchas personas a diario me tiran por el grupo de telegrave como puedo entrar al twrp y es el método vamos a iniciar el modo de él para que aprendan cómo lo vamos a hacer botón de power más volumen abajo y cuando se reinicia el teléfono entonces procedemos a darle varias veces arriba y se va a reiniciar el modo de él entonces ya en modo de él vamos a pasar ahora la computadora ya aquí pasamos la computadora ahora usted va a abrir el cufi el cufi si no lo tiene instalado que yo sé que sí porque si viene a instalar el twrp obviamente porque ya tiene su teléfono desbloqueado el volo a ver todo lo demás entonces eso se para eso se utiliza el cufi para desbloquear lo demás el twrp y muchas cosas entonces ahora el siguiente procedimiento es que vamos a abrir nuestro cufi aquí entonces abrimos el cufi normalmente y el primer procedimiento de para ver el cufi es flash al el ftm de nuevo el ftm lo borramos cuando hacemos el cross flash verificamos que estado fs aquí buscamos el fichero seleccionamos el puerto en otro teléfono al dicho manejo tú le damos tú el palito manager y va a escanear la partición del teléfono entonces lo primero que van a flash al ftm el ftm lo que nos permite a nosotros entrar de manera manual está luego rp a la opción de d del teólogo rp aquí le damos boca el ftm cuando hagamos hacemos el cross flash siempre se nos borra esta opción por eso lo tenemos que hacer con magia reiniciarlo con magia o con comando ahora no ahora lo podemos hacer con por medio de los botones ahora flasheamos en burra buscamos burra y flasheamos el teléfono rp que le voy a dejar en la descripción para que lo busque eso eso del ftm nadie se lo dice nadie nadie yo descubrí eso y quiero enseñárselo a ustedes equivocamos el teléfono rp y maya y no eso se rotea totalmente con se rotea a magia y el teléfono rp al mismo tiempo pero no vamos a utilizar mágico que para entrar a ron que queremos usar el teludo rp entonces ahora vamos a pasar al teléfono vamos a pasar el teléfono para hacer otro procedimiento aquí vamos a presionar botón de power más volumen abajo y hasta que nos salga un menú se me pueden desconectar el teléfono como quiera funciona no va a salir un menú como si fuera de establecer el teléfono esto es lo que hace el efecto en este término de solución si no tiene efecto m después que hace cross flash tienen que frase hacerlo de nuevo si no no le va a salir solución eso nadie se lo dice nadie ningún youtube en ningún nadie le va a decir eso lo único que lo eso lo he dicho ahora soy yo sale este menú citó ustedes ven entonces ustedes van a dar a dice forma data ustedes vieron que ni siquiera subimos tuve una necesidad de subió otra vela al arroz al sistema desde que salimos de él una vez presionamos eso no hay más necesidad si quieren entrar a una ronda ve lo hacen así mismo ya ustedes ven ya entalamos el tablo rp desde sabe no se olviden de suscribirse a mi canal apoyemos por favor lo único está sale sacando contenido y descubriendo cosas para traerse la soy yo y cualquier cosa que ustedes necesiten siempre todo el pendiente ayúdame a crecer se lo agradecería mucho ya ustedes ven por aquí no si quieren pueden flash a su ron o entrar el otro teléfono más avanzado entonces a muchas gracias ayúdame a crecer no se olviden que esto va para adelante muchas gracias